Un saludo para BlackStars, para Junarex YouTube, para Mason Crack, para Android PC 720, para Roan El Crack, para El Peralta, para Ciclo Arts, para Sombra 11, para Hola y por último para Jorge Samsung 279. Pues bueno, estos han sido los saludos de este video, ya sabes que si quieres un saludo para el próximo video, solamente ve acá abajo en el video, en los comentarios, comenta que quieres un saludo, solamente voy a estar saludando los primeros días porque después me viene gente con que, ay no me saludaste, ay me le excedré bien mala, pero no neta amigos, no, o sea, si no los saludo es porque no alcanzaron un lugar y punto, y neta si empiezan a salir con sus mensajes como las que acabo de mencionar o cosas peores, definitivamente no sé qué voy a contestar ahora sí, porque ya me cansé de contestarles, pues no estuviste dentro de los primeros días, que quieres que te diga, pero pues bueno, ya no me voy a estar quejando ni les voy a estar rejañando, así que ya, ya, ya los dejo con el video, ya, ya me callo. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Melix y estamos aquí en otro nuevo video. Pues bueno, el día de hoy les traigo un video un poco especial, porque les voy a regalar algo, que es pues prácticamente un banner y un header de uso libre o Frius, valga la redundancia, de Goku, o sea, de Dragon Ball. Pues bueno, esto lo hice entre semana y todo, porque definitivamente no sabía qué hacer en mi tiempo libre, así que decidí diseñar esto, no sé, es de uso libre, o sea, que cualquiera lo puede usar. Tengo que recalcar que este no es un template de esos que coges el PSD o el PSDX, no sé si así se dice en Android, pero pues bueno, supongamos que te doy el PSD de, el PSD, hoy no más que me estoy trabando demasiado. Por ejemplo, yo dejo, o sea, no es como un, no sé, un template, pues, no es uno de los que les puedas cambiar ciertas cosas o que puedas ponerle tu nombre, no, este es de uso libre, o sea, no puedes modificarlo, solamente te voy a dejar el link de descarga en la descripción, que solamente sería la pura imagen, o sea, que sería nomás el puro banner y el puro header, así tal como están, por defecto, no le puedes hacer ningún cambio, que eso sería pues prácticamente un banner y un header de uso libre, o sea, que no puedes hacerle modificaciones ni algún otro tipo de cosa. Y pues bueno, ya como voy a dejar links, acortadores de links en la descripción, si entras con el acortador de link me harías un gran favor, porque pues hay money, o sea, para qué les miento, o sea, con ese acortador de link gano dinero, así que me haces un parote si te metes en ese acortador de link y descargas el banner o el header. Y igualmente si vas a pasar estos diseños a alguien más, pásalo con el acortador de link, una, para que no se te haga difícil pasar el link, dos, pues me haces un parote también y pues así me das más dinero. Pero pues bueno, yo para qué me enrollo más, así que, pues bueno, les dejo los links de descarga con el acortador de link, así que ve al acortador de link, métete, salta la publicidad y ya descargalo, ok, no es difícil, no es difícil, espera los cinco segundos, que con eso me gano mi dinero. Pues bueno, ahora sí, los dejo ya en paz con el Speed Art. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!